Bienvenido Sebastián Larrañaga. Hola Carito, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Hoy me mandó un mensajito nuestro contador, nuestro asesor contable, y me dijo buenas noticias para la Argentina en el 2013 y está relacionado con la soja. Con la soja, exactamente. Bueno, Caro, lo que quería transmitir a la audiencia es que, bueno, que siempre estamos escuchando siempre feas o malas noticias, y bueno, y dije, la vez anterior estaba buena y ahora, bueno, esto también me gustó. Sí, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El otro día hablamos del aumento de las jubilaciones, que está buenísimo para un sector muy grande de la población, y ahora vamos a hablar de la soja, pero que esto que parece que beneficia solamente a los sojeros, en realidad lo que sucede es que nos beneficia a todos, porque se mueve la economía. Exactamente, muy bien, Caro. No, si ya estoy. Dito un resumen bárbaro. Claro. Bien, lo bueno es que ahora los precios de la tonelada de soja están a niveles máximos históricos. Ah, altos. Sí, el máximo, el máximo histórico, y esto se debe a que hay poca soja a nivel mundial. Estados Unidos está pasando por un momento de la peor sequía de los últimos 50 años. Esto es debido a que gran parte del territorio, el 60% del territorio de Estados Unidos, tiene temperaturas extremas y escasas precipitaciones. Sí. Esto hace que al no llover, y está tan feo todo el territorio de Estados Unidos, y Estados Unidos es el primer productor de soja a nivel mundial. Claro, buscan soja en otros lados. Al no haber, al no haber, al haber poca, se ofrece poco, y aumenta el precio. Claro. Entonces esto a nosotros Argentina nos viene bárbaro, porque a nivel mundial somos el tercer país que exportamos soja. Se estima que el año pasado tuvimos el 17% de la producción total, y hoy se espera para el 2012, 2013, tener casi el 21% del mercado. Ah, un montón. Y sí, es mucho, es mucho. ¿En qué nos beneficia esto, Lele? Y nos beneficia que supuestamente vamos a tener una cosecha récord, y al tener precios altos, de precios toneladas de soja por dólar, esto nos genera una mayor entrada de divisas, un mayor, se estima que va a haber 34.000 millones de dólares. ¿Que entran por la soja? Sí, esto representa caro el 70% de las reservas internacionales, o sea, y el 40% para tener en cuenta de lo que se exporta afuera, ¿no? Ah, es grosso lo que está pasando. Es mucho, es mucho. O sea, esto va a ser muy beneficioso para el país, Dios quiera que se dé todo así como se pronostica, porque esto es para este periodo y para el 2013, tenemos que aprovechar estos precios tan altos. ¿De qué precio estamos hablando? 646 dólares la tonelada. Ajá. Es mucho, claro. Es muchísimo. Estuvo en 400, 300 y bueno. Estuvo alto en la época del conflicto con la 125. Sí, muy bien. Del 2002 al 2008, 2009. Sí, esto te lo dije. Pero hace un montón. Sí, muy bien, caro. Y hubo precios muy altos. Vas a reírte vos de mí. Hubo precios muy altos, caro, de soja y de maíz. Y esto es debido, esto hace cinco años, y esto no hizo bien para la economía argentina. Claro, y ahora vuelve. Cuando se terminó, bueno. Bueno, entonces, buenas noticias para el 2013. Con el tema de la soja, volvemos a hablar de la soja, pero con algo bueno, no estamos peleando por ninguna ley. No. Porque simplemente estamos diciendo que va a haber una gran producción de soja, que va a haber más exportación, por esto que estaba pasando a nivel internacional, en el contexto internacional, que nos va a beneficiar a todos porque va a haber más plata dando vuelta. Y Brasil también es beneficiado. Por esto. Sí. Está en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Perfecto. Está buenísimo también para el Mercosur y todo. Así que, sí, sí, es buenísimo que Brasil siga creciendo como está creciendo. Está sexto a nivel mundial. Qué bárbaro Brasil. Nos tenemos que sacar el sombrero. Un ejemplo, un ejemplo Brasil. Dios mío. Bueno, no hablo más. Que seamos la mitad, Homero. Claro. Gracias, Sebastián, por haber venido.